Oración de la Mañana Padre Eterno, abro los ojos y agradezco este nuevo amanecer, porque me has rodeado de una maravillosa familia y grandiosas amistades. Te doy las gracias porque pones pan en mi mesa y me brindas hoy la oportunidad de mejorar como persona. Padre, agradezco esta nueva mañana porque puedo levantarme y gozo de una excelente salud. Señor, bríndame la sabiduría para entender las situaciones y personas que pones enfrente de mí, porque sé que te encuentras siempre a mi lado y tienes un plan para mí. Permíteme reflejar sencillez, humildad y amor. En mis labores del día, aclara mis dudas y guíame por caminos de gracia, prosperidad y sabiduría. Ilumina mis decisiones y las del mundo entero para que sean encaminadas a la construcción de un mundo mejor, en el que podamos amarnos y comprendernos todos como tú lo has hecho durante toda la eternidad. Abre mi mente para aprender de todas las enseñanzas que me brindas a través de mis semejantes y de las situaciones que hoy colocarás ante mí. Abre mi corazón para descubrirte en cada aliento que dé, en cada ser que hoy mire, en cada olor que hoy perciba, porque tú, Señor, te encuentras en todo y nos has brindado este maravilloso don de contemplarte cada instante. ¿Qué mayor gracia podíamos pedir? Quiero agradecerte esta nueva mañana en la que me brindas miles de bendiciones, oportunidades y retos. Gracias, Padre, por llenarme de tu amor, paz y confianza. Amén. Gracias, Padre.